Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, vamos, vamos Ramando ¡Ay, estoy listo! ¡Cállate, camina! ¡Cállate, camina! ¡Cállate! ¡Mirad, cuida! ¡Fuera, fuera! ¡Cállate! ¡Viva! ¡Fueno rico! ¡Casa aquí! ¡Casa! ¡Casa duro! ¡A ver! ¡Casa aquí! ¡Casa, casa! ¡Sale! ¡Sale! Bizo saliante! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos! ¡La cuenta, coño! ¡Ale, balón, abajo! ¡Puera, en la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Kaika! ¡A las callas! ¡Dóndalo! ¡Danto! ¡Danto! No llama! ¡Derecha! ¡Cuidado, guau! ¡Derecha, guau! Si 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 Ahí en la bolsa si Arriba Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Dentro Dentro Hay un estuche Así No 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 Dentro No Dentro No 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 O Lo ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¿Eh? Vale. Vale, vale. ¡Caliente! Seguimos, seguimos marcha. ¡Otra, otra, otra! No se ponga en la misma zona, ¿vale? ¿Te colocas aquí? Ciro, ciro, ciro. ¡Figa la marca! ¡Al pasito! ¡Salimos fuerte! ¡Miro! ¡Miro! Cuidado en la pata. ¿Dónde están? ¡Vamos Victoria! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Que estamos perdidos! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Mucha gente! ¡ Mucha gente! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡M Papi Toilillos! Vamos a seguir ch ACEPRO. ¡Llega yo! ¡Llega yo! En la GoPro. Lo hace, lo saca. Con la uña. El otro lado con la uña. La saca. Presiona. Ahora, tienes que meter eso en la grande. En la ranura que está por detrás. Vale, adentro, vale. Vale, adentro, vale. Pasito, pasito. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta grande. Ahí. ¡Bien! 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 Bueno, que estáis perdidos. Jajate un poco más el balón. ¿Ya? Sí. Bien, Bray. Bien, Bray. Míralo. Míralo. ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien ¡bien! ¡Ah morir! G1 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eli! ¡Eli! ¡Almeida! ¡Almeida! ¡Bien, Fandi! ¡Bien! 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 Se retó de aquí, mira, se retó de acá para poder utilizarla. ¡Vamos! Arriba, victoria, arriba victoria, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, victoria! ¡Vamos, victoria! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Cach! ¡Centra! ¡Vamos, victoria! ¡Vamos, victoria! ¡Marco! ¡Marco! ¡Cantra! ¡Vamos! ¡Vos colocó! ¡Coronero! ¡Marco! ¡La Huyo! ¡Eh! ¡No va! ¡No va! ¡La Solo Pablo! ¡Párdenme! ¡Venga! ¡La próxima va a ser muy bueno! ¡No solo! ¡Cantra! ¡No solo! ¡Oye аккуla! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Salimos con balón! ¡Rompe, rompe! ¡Fuera, fuera! ¡Cien DAVIDSA! ¡Ma! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vale, arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, victoria! ¡Bamos, muchachos! ¡Hambre que estábamos conmigo! ¡Ale, ahora ya abajo! ¡Adelante, ahora ya! ¡Aquí alante! ¡Aquí alante! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡nazada, structures! ¿Vale? ¡Cámbialo! ¡No! ¡Yá主! ¡Tráez! ¡Cámbialo! 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 ¡No! ¡No! de espalda tranquila, tranquila eso es, tranquila, se lo ve en el lino bien, eso es y ahora ustedes lo tienen que ir adelante ¡Bien! 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 ¡Acabala! ¡Bien! ¡Acabala! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Victoria! ¡Hombre! ¡Estamos durmiendo! ¡Tiene perdido! ¡Vamos! ¡Vamos, Hermano! Venga, 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 vamos, vamos, vamos a Missouri, vamos, vamos, vamos. ¡Solo, solo, solo! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, ánimo! ¡Vamos, venga! ¡Ey! ¡Una vez gana, Jorela! ¡Juegan todos! ¡Juegan, Juegan! ¡Fue! ¡Garrasen! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Aguanta, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Polete, cabrón! ¡No, no! ¡Vamos, volcán! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos!! Más suave. Oye como se echarle, pero con esto se llega mejor. Más suave. Más suave. Vamos, ganamos. Uno libre, un otro libre al lado. Estoso. Paso y salimos todo. ¡Ale! 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 Vale, 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 vale ! Vale, vale, vale ¡Ale! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Un apoyo, un apoyo! ¡Vamos! ¡Adelante él! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Eli, Eli! ¡Yes, Eli! ¡Elí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, buen! ¡Fuera, Valde! ¡Está bien, road! ¡Bien, cuanto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacito! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos corta ahí ¡Dante Carlos! ¡Dante Carlitos! ¡Lleado viejo! ¡Fandy! ¡Que te va a los Bryan, dale! ¡Murí! ¡Murí! ¡Vamos! ¡Corta ese balón a Bryan! ¡Vamos! ¡Más próximo! ¡Está mucho encargado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Hombre, victoria! ¡Hombre, está atendido! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salvo, salvo! ¡Y haya caldo el pie! ¡Nos le hagamos una barra! ¡No. ¡Vaya por fuera! ¡Desde, señor! ¡Dota a Maragos! ¡Adel, venga! ¡Nos vemos! ¡No entró! ¡No entró! ¡No! ¡Hombre, sigue! ¡Sigue hombre! ¡Estoy solo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Haz esto! ¡Juega, juega! ¡Yo voy a correr, yo voy a correr! ¡Venga hombre, venga Victoria! ¡Argada! ¡Atención, venga! ¡Vamos, claro! ¡Cierra aquí! ¡Cierra aquí! ¡Ale, al tanto! ¡Empares elio, empares elio! ¡Dá, vuelta, lá, vuelta! ¡Salt, sal, sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos, Trenad, Brian! ¡Bien! ¡Bien ahora, bien ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, victoria, hombre! ¡Ánimo! ¡Fuera! 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 ¡Oh, que llega! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Camila! ¡Apreta! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo, paso adelante! ¡Guide! ¡Bien! ¡Otra! ¡Mirá, hombre! ¡Braya! 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 ¡Solo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Va, va, 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 hombre! ¡Ey, Mardo! ¡Vamos! ¡Esta es más, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Bola, homo, 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 homo. Ese, ese, ese. Se quedó arriba. Se quedó arriba. No tiene caída, para atrás No tiene caída, no tiene caída 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 No tiene caída, no tiene caída, no tiene caída ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Cuidado, cuidado ¡Vamos! 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 A ver. ¡Gracias! 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 ¡Fuera, brother! ¡No lo metemos, brother! ¡No lo metemos, brother! ¡Dale, hermano! ¡Aprietelo! 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 ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya sale toda! Antes no lo habiste, hermano. ¿Y ahora qué? Ahí está, Tiresanque Le salí toda la segunda, el balón y ahí... ¡Cara que tiene! ¡Vamos, brother! ¡Vale, no metemos tiempo! ¡Seguimos! ¡Vamos, venga! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, fuera! ¡Hobe! ¡Adi! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Seguenta a las carras en cámara! ¡Bien! ¡Fuera, thumbs! ¡Fuera, fuera! ¡En la clima, ay! ¡Adi! ¡No te compliques! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Puede! 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 ¡Pu Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.